¡Muy buenos invitados! ¡Muy buenos invitados! No sirve Piensas más en la otra persona Te enrollas muchísimo Yo creo que no ¿Lo comparas? Bueno, lo personal no me ha servido para nada Ay, Marianita, yo no quiero entrar en detalles No me hagas pensar Pienso lo que quieras Puedes preguntarme lo que quieras Pero yo... ¿Al temerario lo olvidaste por otro? No, para nada ¿Qué es eso? Me gustan las mujeres que son bravas y contestan ¿No usaste esto de que un clavo saca otro clavo? No No, no, no Qué bueno La verdad no me... No, no Y alguna vez lo hice No con... No cuando terminé esa relación Con otra Y no me funcionó nada No Pero a tu derecha tienes un personaje que dice que sí Ah, no, yo sí ¿De verdad? Desde luego, pero desde luego Sí, pero maravilloso Bueno, qué bueno Un clavo es otro clavo facilísimo Y es lo mejor que puedes hacer Si ya queda el agujero, pues tápalo con otro Claro Pero qué bueno Ojalá el corazón fuera así tan fácil A ver, Sergio No, pero no Discrepo, pero a mil millas de ti Bueno, pero por eso tenemos a alguien en medio Para que no nos quiemos lo que ya Mira, mira, mira Primeramente A ver, ¿qué piensa usted de las que saben, como Maite? Un clavo saca otro clavo Porque, porque la... Cuidado con Marianita Pero observa esto, mira, lo de ella Yo lo observo, yo lo observo Lo de ella, lo de ella Es superficial Las relaciones de ella tienen que haber sido superficiales Ah, no, no, no Para que un clavo pueda haberla sacado Mira, una herida, a una herida Tú no le puedes poner una herida que necesite coserla Tú no le puedes poner una curita Porque sigue sangrando Ese es el resultado del otro clavo Que en vez de profundizarte o sacarte el clavo Lo que hace es sacarte más sangre, sacarte más dolor No, yo no estoy de acuerdo Sacarte más dolor Yo no estoy de acuerdo Mira, necesita un periodo refractario Necesita, necesita una distancia Un duelo Un duelo ¿Hay duelo? Claro que hay duelo Siempre hay duelo Claro que hay duelo cuando estamos en una relación Ahora, ojo Vamos a hablar de la persona que es dejada en este caso Porque generalmente cuando te dejan Es porque ya hay otra persona Esa es la cosa Entonces, esa es diferente El que ya tiene otra persona, qué cool ¿No? Pero al que dejan Es imposible hablar de un clavo, saca otro clavo No, no, yo creo que no creo Exactamente No estoy de acuerdo con Mariana No, te voy a decir porque A ver, ¿por qué no? Cuando terminas una relación Y vas a empezar una relación nueva O estás con otra relación Es mejor Es mejor Si terminas Estar con alguien más Para que te ayude el periodo de la transición El problema Claro Es cuando la gente tiende a pensar Que esta nueva relación Es la nueva, la verdadera, la permanente La que va a durar forever Que eso no existe Esta es una relación de transición Pero es un clavo Es lo que estás diciendo Que te saca transición Es transición Pero qué transición Una transición maravillosa De una relación No me digas Sí, pero claro Mira, eso es lo que se llama virus oportunista Para que veas Ay, no Ay, no ¿Cómo virus oportunista? Sí, un virus oportunista Cuando un ser humano tiene su sistema inmunológico deprimido Cualquier virus entra y lo enferma Ajá Entonces, cuando una persona Cuando Maite, en este caso Tiene, dejó una relación O la dejaron Ella está con el sistema inmunológico deprimido Y viene alguien Por favor Su sistema inmunológico emocional Su sistema inmunológico emocional deprimido ¿Y qué es lo que hace? Que cualquiera viene y le mete un cotorreo Y ya la enfermó Oiga, pero usted sí que no me conoce Así que no puede decir nada Pero por lo que está diciendo Yo estoy evaluando No, yo estoy evaluando por lo que está diciendo Pero es que si no estamos evaluando Por lo que estamos diciendo No quiere usted oír la evaluación que yo tengo de usted Porque entonces sí me meto en líos Pero tú no estás viendo Pero no te das cuenta Mira, yo digo lo que pienso Y realmente Y yo también digo lo que pienso Y yo pienso Yo espero que lo que yo digo se respete Así como lo que usted dice se respeta Oigan, oigan Me está asustando María Nacional Pero tú está bien Ella terminó Pero, oye Oigan, lo mío es tan válido para mí Y mi manera de vivir Como lo suyo para usted Y si a usted le funciona, qué bueno Me parece muy bien No, no, pero es que Pero a mí me funciona No, 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 no Y me lo respetan Lo que te puede funcionar a ti Y vuelvo a decirlo Y con seguridad Lo estoy diciendo con seguridad Es una relación superficial Cuando uno tiene una relación Verdaderamente compactada No hay clavo que pueda sacar ningún clavo Y Mariana dijo algo bien Todo lo contrario Yo creo que es verdad Yo entiendo perfectamente el punto De Maite Y ahí ya te voy a decir de Maite ¿Por qué? Porque cuando uno Cuando te dejan Y estás, como lo dice el doctor Con tu sistema inmunológico Bajo Bajo Claro que necesitas que alguien te hable tantito O que te llame la atención Mira, tú puedes estar con una persona Tomándote una copa Y estás pensando en el que ama Claro que sí Pero nada más te sirve para eso Porque luego llegas a tu casa Y te sientes fatal Pero, pero sí ayuda a lo mejor En que te distraigas En que no estés pensando Es lo que te estoy diciendo Pero no saca el clavo Oye, en ningún momento Deja de pensar en la otra persona Aunque tengas la persona más Supuestamente maravillosa al lado Siempre vas a estar pensando Pero a ver, Mariana, es el que se aferra No hay que aferrarse a los cariños El arte del desapego Es una gran lección Mira eso, mira eso Pero esto es una nueva Señores, señores Una nueva fórmula Para tener una relación Es a través del arte del desapego Exactamente Entonces nunca tiene apego a nada Por favor Nunca tiene apego a nada Sí, tengo apegos Pero las lecciones Son aprender a desapegar Pero desde luego Eso es un vacío ¿Usted está casado? ¿Usted está casado? Ella anda siempre con vacíos existenciales No, no, yo Olvídate Vacíos existenciales Pero no, usted no puede decir ¿Cómo ando yo si no me conoce? Pero es que mira, mira Estás haciendo un test proyectivo Nada más que hablar Ya te estoy evaluando Oiga, pero Pero Tiene un vacío existencial Tiene un vacío existencial Mariana Mariana Lo más importante Sobreviviste Claro Pero por supuesto Y más fuerte Y crecí muchísimo Creció Y tuvo un duelo maravilloso Me hizo ser más mujer Entender mucho más Cómo es Mariana Ante todas esas circunstancias De la vida Y además como que ahora Me siento súper preparada Para amar nuevamente Pero si no hubiese tenido Un duelo No lo hubiera procesado Nunca lo hubiera procesado Claro No lo hubiera procesado Yo estoy de acuerdo con eso Yo con eso estoy totalmente de acuerdo Con lo que ella está diciendo No, pero ahí está la diferencia entre ella y tú Ella lo procesó Y tú no lo has podido procesar ¿Y usted cómo sabe? Ella está con vacío Discúlpeme, pero usted sabe mi vida Para saber si yo lo procesé o no Pero si se te ve por lo que está diciendo Uno no tiene Oye Uno no tiene El problema grande del hombre macho Sí Que ve Y entonces cree que ella sabe todo Por lo que ve En tres segundos Ay, señor Dios mío Oye, es que ahí donde está La defensa de ellos Cuando se ven perdidas Dice, este machista Este machista Es que Marianita, pobrecita de ti Bueno, gracias Gracias a María Te pide Gracias a Sergio Llanes Y Mariana Tienes que venir a decirnos Qué es la mermelada Por supuesto Tu nueva producción musical Claro que sí Entonces Mariana se queda con nosotros Pero por lo pronto Ay, Dios mío Hay que enfriarse Hay que enfriarse Porque por lo menos Mariana y yo Estábamos así Cayendo Lo pronto Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, Dios mío Es que No, Dios mío No, Dios mío Vídeo Número No Porque Vídeo